En memoria a su ardua labor como maestro de Pascua, la Universidad Estatal de Washington creó una beca para asistencia de futuros maestros de Tri-Cities. David Ruiz se graduó de dicha universidad en 2005 y él murió en un accidente automovilístico el pasado mes en México. El maestro Ruiz era hijo de una familia de trabajadores del campo. Él se graduó de Brewster High School. Ruiz tenía 32 años.